Otra vez, las cadenas de WhatsApp vuelven a ser protagonistas de noticias falsas. En esta ocasión les traigo dos que llegaron a mi celular la semana pasada y que generaron pánico y confusión en algunos sectores de la sociedad. La primera, generada por inescrupulosos que aprovechándose de la situación que vio Barranquilla, cuando algunas estaciones de policía fueron atacadas por terroristas, quisieron generar pánico diciendo que iban a haber más ataques de este tipo. De hecho, llegaron a decir que algunos eventos del carnaval de Barranquilla iban a ser cancelados. ¿Hasta cuándo? Mucha gente comió cuento y no solo no salió de sus casas, sino que adicionalmente viralizó esta cadena. Ante esto, las autoridades de Barranquilla recomendaron, como les hemos dicho nosotros millones de veces, que no le coman cuento a fuentes no oficiales. En lugar de estar compartiendo estas cadenas, aproveche que tiene el celular en la mano y visite las cuentas oficiales de Twitter, en este caso, las del alcalde de Barranquilla o las de la policía metropolitana de la ciudad. Es que no aprendemos, ¿no? La segunda cadena que me llegó es más falsa que una moneda de cuero. Para que todos estén tranquilos, les cuento que la ley 1070 del año 2006 permite que los extranjeros voten por alcalde, edil y concejal. Eso sí, siempre y cuando tengan cédula de extranjería. Así que les digo nuevamente, no coman cuento y más bien, ayúdenos a identificar noticias falsas como estas. Para la próxima, mastiquenme.